Yo le quería preguntar a Arantxa, ha hablado del desarrollo del currículum vasco y quería preguntarle qué estrategias va a promover el Partido Nacionalista Vasco para desarrollar este currículum teniendo en cuenta las limitaciones del marco legal actual. El Partido Nacionalista Vasco ha desarrollado desde donde ha estado, desde el gobierno, desde la oposición, iniciativas para impulsar el currículum vasco, para seguir desarrollándolo. Y donde está, utilizando los órganos donde está representado, ha hablado y sigue hablando del currículum vasco, de la capacidad, de la necesidad de poder desarrollar nuestro propio currículum y de utilizar esa capacidad que tenemos, que por cierto ahora limitada, es cierto, por un 10% más, pero por cierto también limitada anteriormente por el Partido Socialista en el año 90, que limitó el currículum a un 55%, ahora un 65%, pero anteriormente un 55%, pero el desarrollo de ese 55% y del 65% lo haríamos con la participación, por supuesto, de todos los agentes educativos y desde una postura abierta siguiendo la filosofía que hemos planteado. Y lo que queremos nosotros es formar un alumnado, desarrollarlo de forma integral, desarrollar la persona y sobre todo preparar a las personas de este país para vivir y para convivir en sociedad. Por lo tanto, cuando impulsemos el currículum, como hasta ahora, en adelante lo que vamos a hacer, la estrategia que va a ser es la de consensuar y acordar, y acordar entre todos y de tener los máximos consensos posibles. Y no de poner, sino acordar. Ese es el ejemplo que tenemos que dar a los alumnos. Demora, demora, zurea, oren, zuri dago pizu batera egitea, eta kasuanetan, gatera eginbiardio zu, maian ondoan dosunaria. Arantzagorrikotxean, lanzazo pregunta a Inakio Gertzabal. Minuto pregunta, minuto y medio respuesta. Oso, Inakio Gertzabal. Quería preguntarle a ver si observa alguna coincidencia entre las propuestas del informe McKinsey para la educación española y las propuestas o los contenidos del anteproyecto de la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa. Digo esto porque este informe afirma que no vale una única receta para todas las comunidades autónomas, para todas las situaciones, sino que depende del punto de partida. Y después, las diferentes recetas no coinciden, además, con las reformas proyectadas por el PP. A punto tres, reforma resumida, en el informe McKinsey se habla de transparencia en las mediciones. Se habla de profesionalización de la docencia y de autonomía de los centros en función de sus resultados. No la misma autonomía para todos, sino depende de los resultados. Por apuntar tres propuestas para situaciones, para la situación de la educación en el Estado español. Y como no veo ninguna coincidencia, a ver si el representante del Partido Popular la ve. Tiempo de respuesta para el interpelado. Tenía muchas ganas de decir esto. Bueno, pues, a veces, hombre, es muy fácil la pregunta, para un minuto y medio. Pero bueno, yo te propongo que tomemos un café y yo te cuento esto largo y entendido. Creo que de verdad, aunque ha sacado tres apuntes, que además no se corresponden con las incoherencias de la ley propuesta por el gobierno del PP, porque además creo que sinceramente tiene bastante coherencia con las líneas generales de lo que propone el informe de la 15 y que además respeta bastante bien la autonomía de las comunidades autónomas, lo que trata es de dar cierta coherencia. Claro, porque nosotros, tú cuando hablabas, cuando iniciabas esta intervención, hablabas de construir la nación vasca. Cuando hablabas de educación, vosotros habláis de construir socialmente la nación vasca. Y nosotros, que formamos parte, creemos que esta comunidad vasca forma parte de España y creemos en la diversidad de España y en el respeto a su pluralidad y a la autonomía. Y creemos en la autonomía de las comunidades y en el autogobierno. Hombre, no pensamos que tengamos que tener 17 sistemas educativos distintos y además 17 sistemas educativos enfrentados. Yo creo que es compatible la autonomía, el autogobierno, el respeto a la realidad de cada una de esas comunidades con que haya cierta coherencia. Y esta ley lo que pretende dar cierta coherencia, pretende además meter mano al problema, en este caso, de las evaluaciones y por eso plantea pruebas de nivel. Porque exactamente lo que pretende es abordar el problema de la medición de la que hablas y desde luego tratar de abordar también las situaciones de la profesión docente. Vamos, yo creo que de una manera valiente, como no se ven atrevido a hacer las reformas anteriores. Tiempo. Y aquí, te toca ahora, sin tomar casi el permiso, lanzar la pregunta a el periodo socialista de la Nación Suaida, Vicente Reyes. Muy bien, pues para no perdernos, pues voy a ir a una cosa muy concreta. Puesto que el PP dio su apoyo al gobierno socialista, bueno, a cambio no de sillones ni de prebendas, sino de firmar algunas cosas, de emprender un camino distinto, cambiar algunas cositas pocas, para que se pudiesen, pero bueno, algunas me había que cambiar. En materia educativa, alguna, no me puedo referir a todas, pero quería preguntarle, no solo porque se comprometieron con nosotros, sino porque lo hicieron en la Cámara, en ese proceso hacia el trilingüismo, que la enseñanza 03, las agroescolas, no educasen a nuestros hijos solo en mona euskera, como fuesen monolingües, sino que se familiarizase a los niños en las dos lenguas oficiales y también en inglés. Eso se aprobó en el Parlamento, lo aprobó en la Cámara, con sus votos, con los nuestros, tengo que decir que también con los de Eusto Alcatasura y con los de PNV, y luego resulta que no lo han cumplido. ¿Ustedes saben por qué? Pues, pregunta equivocada, por falta de datos. En fin, en la Saurescolat se acogen con mucho cariño a los niños y a las niñas, en su idioma materno, muchísimas veces en el acogimiento y se introduce rápidamente y con naturalidad, en el tratamiento de euskera, se introduce el tratamiento lingüístico natural. Los niños pequeños, afortunadamente, no juegan a la política, juegan. Y las andereños, que son profesionales y no odian a los niños, hablan con ellos en los idiomas, utilizan los idiomas de la mejor forma posible para que crezcan en todos ellos. Y tienen en cuenta la lengua comunitaria, sobre todo, para el acogimiento. Eso es así. Me lo dices, pero no cuentas. Bueno, no hay más que visitar alguna aula de escuela, es decir, los primeros días de clase que ocurren. Y luego, la inmersión lingüística, si es que estás criticando la inmersión lingüística, no solo en 03, sino en este país, yo te recuerdo que la inmersión lingüística aquí es opcional en su grado. Es decir, en el modelo de educación trilingüe lo que se propone es que los centros, de acuerdo con su entorno sociológico, con el análisis que lleva a un proyecto educativo y mirando por el mejor aprendizaje de las tres lenguas, en el sentido que he dicho, es decir, núcleo, euskera, castellano y alcanzar un concierto suficiente del inglés, plantea trayectos itinerarios flexibles para que todos avancen en ese sentido. Entonces, ¿te preocupa el aprendizaje de los idiomas de verdad? ¿O te preocupa hacer política con los idiomas? Porque este sistema está tranquilo. En una vuelta de mesa, Vicente, podrás lanzarle la pregunta a Iñaki, pero antes vamos a intentar seguir el orden establecido para no perdernos en este mareo de números y chandas.